muy buenas a todos soy Mirachi, bienvenidos a un nuevo indie con survival instig el juego que sale el 28 de octubre imagino que estaréis viendo ese mismo día el gameplay vamos a echarle un ojo de acción 2d metroidvania según dicen acceder a 7 levels que nos ha enviado una copia está en castellano y bueno pues no sé el precio que andará los 20 25 euros no sé qué nos depara este una sorpresa no lo conocía y vamos a ver qué tal está disponible pues para todas las consolas las autoridades no tienen que ofrecer cualquier explicación por la situación pero rumores link el ataque a la última vez más crítica la seguridad de los monarcos según nuestras fuentes, uno de los titanes atacando está calma el municipio está bajando en caos en la pasada del descanso los continentes atacan de la hora de la zona de la ciudad ahora no se ve mal y y y y y y y Estoy llegando a te encontrar, seas inteligente. No estaré ahí en tiempo. Solo espera, Pumkin. Ops. No, 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 no. ¿Qué es tu culpa, Russ? Me salto un poco arcaico. 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 Y por qué me salto un poco arcaico. No lo sé. Me salto un poco arcaico. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ware! ¡Buenas que no sientas! ¡J maté! ¡Buenas naar hier! estos son puntos de control bueno bien sin más bueno vamos a un entorno un poco bueno 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. The Sigma is now fully synchronized. If I'm reading it right, I could lure a Titan here. Which sounds like a really bad idea. I believe I'm using Titan. What? 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto es la puta cabeza, tú. Bueno, o sea... La música... ¿Por qué lo disparas? No lo sé. No me doy cuenta. Ah, ¿por qué no me deja? Qué raro. Puede ser un poco raro, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Tiene una visión! ¡Se acuerdan! i just wanted to end i just wanted to end my life i just wanted to end it Tienes momentos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kong está todavía aquí. No quiero un nuevo encuentro cercano. Bueno, vamos mal. ¿La verdad? ¿Esto qué coño es, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, te cura! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!